Primero recordemos cómo comparábamos cuando teníamos dos números positivos, por ejemplo, 2 y 6. El truco consistía en comernos al número más grande. Aquel más grande es el 6, así que lo comemos. Así que va este símbolo. Ahora, ¿qué pasa si los dos números son negativos? El truco es parecido. Primero, nos olvidamos de ese menos y solamente agarramos estos números. Ahora, en vez de comernos al número más grande, nos comemos al más pequeño. El más pequeño es el 3, así que lo comemos. De esta forma. Así que el símbolo sería así. Por acá. También los dos números son negativos, así que otra vez hacemos lo mismo. Agarramos a los números y como el más pequeño es el 2, nos comemos ese 2. Listo. Ahora por acá. ¿Qué pasa si uno de ellos es negativo? Entonces aplicamos lo mismo que aplicamos acá, de comernos al más grande. ¿Cuál es el más grande acá? El 0, ¿verdad? Porque es positivo y siempre el positivo es más grande que cualquier negativo. Así que lo comemos al 0. Y listo. No te olvides que en estos dos aplicamos el mismo truco porque ambos eran negativos. Más videos en esta página cuyo link te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción.